Después de clausurar la Feria de Tlaxcala 2016, el gobernador Mariano González Zarur destacó en entrevista colectiva, que aún quedan trabajos pendientes por hacer en la entidad, sin embargo aseguró que dejó sentadas las bases para dar continuidad a la estrategia de desarrollo que emprendió desde el año 2011. Gracias a que va a haber una continuidad en los planes, en los programas, en los proyectos, en la estrategia de desarrollo, desde luego con una nueva conducción, con el estilo personal que tendrá el próximo gobernador como lo tuve yo, pero Tlaxcala va a seguir avanzando y yo creo que se va a seguir significando. Los planes y programas que se cristalizaron en este sexenio resaltó elevaron la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas. Sin embargo nosotros llevamos cuatro años creciendo, no hemos tenido crisis, ahí está las cifras históricas del empleo formal que tiene el Seguro Social bajo la coordinación de los esfuerzos de los mexicanos del presidente Peña Nieto. En materia de seguridad, dijo existe una coordinación con la federación para disminuir la incidencia delictiva ubicando a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país. Sostuvo que el presupuesto para el ejercicio 2017 fue consensuado con el gobernador electo Marco Antonio Mena, por lo que a pesar de los recortes, Tlaxcala lo ejercerá sin problemas y reiteró que no deja deuda pública. para el sistema de noticias anuales.